97.9 Latino y la Cámara de Comercio Hispana de Sacramento te invitan a Latin Food and Music Festival, comida de Puerto Rico, El Salvador, México y más, bailes típicos de diferentes países, además, música de Grupo Café Canela, mariachi y actuación de Ocampo Dance Studio. Sábado 27 de 10 a.m. a 5 p.m. en la Plaza César Chávez, trae a toda la familia, entrada general 5 dólares, menores de 12 años gratis. Gana tus paquetes familiares en latinosoloexitos.com Gana tus paquetes familiares en latinosoloexitos.com